El profesor Jorge Ramírez Sustaita fue una persona especial para muchas personas, para muchos alumnos, en especial para un joven como yo y compañeros un poco más jóvenes. Aún así, él fue persona de autoridad y aunque él era padre y esposo también, para muchos fue como una figura paterna, alguien a quien le debíamos educación y respeto y que nos dejó una gran enseñanza, que era hacer todo lo mejor posible, sin mediocridades. Pues, ahora él ya no está con nosotros lamentablemente, pero de aquí a donde esté, que él sepa que dejó muy buenas enseñanzas y que una persona como él no va a volver a ver en la vida, además de que su música se escuchará aquí y ahora se escucha en el cielo. Un hermano ejemplar, Un buen hijo, un buen padre, un buen esposo Responsable, disciplinado, firme, fiel, apasionada, una persona de trabajo, una persona con una gran calidad humana Una seguridad para hacer las cosas Puedo presumir de su amistad Ser humano y ser ordinario Vive y hablarás de ti hasta por los codos Muérete Y entonces surgirán tus virtudes Esto no aplica sin embargo en el caso de Jorge Ramírez Lamentablemente recién fallecido Y quien ha abierto un hueco aquí en este grupo de radio Donde colaboró con nosotros durante más de 30 años Jorge fue apreciado y mucho en vida Porque ese afecto se lo ganó a pulso No era conflictivo Era muy cumplido A Jorge mi papá lo llevó desde los 8, 6, 8 años Lo llevó Mi papá lo llevó al Seguro Social Ahí mi papá estaba en un grupo de coros, de guitarras Tuve la oportunidad de conocerlo niño Ya que su padre perteneció a los coros Del Instituto Mexicano del Seguro Social desde 1966 A Jorge lo conozco exactamente Pienso que en 1973 Cuando él tenía unos 8 años de edad Ahí aprendió a tocar mandolina En un grupo de niños que Unos 8 niños que tuve que tocaban mandolina Con los cuales hice un ensamble De música, marimbas, mandolinas, guitarras, acordeones Y voces Él fue de los niños De esos niños Que fueron una alegría Cuando se presentaron y cuando se presentaban Pero era como mi pilar El niño que yo consideraba el seguro El que guiaba a los demás niños En 1976 Ingreso yo a la secundaria general número 2 Como profesor de música Ahí tengo el gusto de conocer a Jorge Ramírez Ustaita Fue uno de los alumnos más aventajados en música Inicia con la mandolina Nos fuimos a un concurso a Jerez Zacatecas Y él iba como mandolinista Nos trajimos al primer lugar Con el orfeón Y la rondalla de la secundaria general número 2 Jorge Desde sus inicios de la secundaria Fue muy dedicado a la música Hasta donde yo sé tocaba bajo Tocaba la mandolina La acordeón Y ahí aprendió a tocar marimba Aprendió a tocar acordeón Guitarra Y se integró al grupo Voces y Guitarras del Seguro Social Con el cual él siendo adolescente Comenzó a recorrer con mi grupo El País Dentro de la escuela preparatoria Licenciado Benito Juárez Data del año 1981 aproximadamente Que él estaba estudiando En la preparatoria Y evidentemente ya tenía esa vena musical A Jorge Cuando él estaba en primer semestre No lo ubicaba muy bien Lo ubiqué Cuando me llevé la rondalla A competir a Ciudad Juárez Y Jorge como alumno Estaba otro maestro en la rondalla Ahí fue cuando conocí a Jorge Y empezó a destacar Como la rondalla quedó dentro de los primeros lugares Obtuvieron un segundo lugar Y cabe señalar que el segundo lugar fue Por la vestimenta Porque por la calidad musical Los chicos estaban peleando en el primer lugar El jurado los invitó A un convivio Y ahí Jorge empezó a tocar el piano Con una voz tremenda Ahí para mí Empecé a conocer a Jorge Al siguiente semestre Se va el maestro de la rondalla Y Jorge me dice Ingeniero Permítame hacerme cargo de la rondalla Dije bien Y a partir del 81-82 Se hizo cargo de la rondalla Jorge Es decir que él estaba estudiando en la preparatoria Y ya se estaba haciendo cargo de la rondalla Y de ahí hasta sus últimos días la dirigió Quiere decir que casi 35, 36 años Duró con la rondalla Cuando Jorge Ramírez ingresa como profesor a la preparatoria Benito Juárez Yo me contacto con él porque uno de mis hijos, Alejandro Él entra a la rondalla Y a raíz de ahí Pues volvemos a reencontrarnos Fue un gusto enorme Y de ahí para acá Fuimos fieles amigos Mi amor Mi vida Yo sufro por Tu adiós En mí Soledad El tiempo Se va Alento Te quiero Año con año Formando a los jóvenes Con esa característica que él tenía Con su sapiencia Con la confianza que les otorgaba a los jóvenes Con esa cariñosa exigencia que tenía hacia ellos Cada año se formaban unas familias dentro de esta ronda Y yo creo que evidentemente la calidad musical es algo muy importante en la trayectoria del profesor Jorge dentro de la institución Pero esa calidez, ese cariño hacia los estudiantes fue lo que lo hizo perdurar tantos años ininterrumpidos Más que el manejo de un instrumento dominaba el ser un profesor un maestro Él sabía acercarse con los muchachos Me daba mucha alegría Me daba mucha alegría, era un orgullo de veras verlo, saludarlo, nunca perdimos contacto Yo lo invitaba a muchas, sobre todo las noches coloniales del colegio de Cristóbal Colón de los cuales organizé 13 y en las 13 participó él con su rondalla o con sus rondallas que él tenía Teddy era tan trabajador y tan tenaz y tan responsable que también dirigió otras rondallas como la de la Universidad Tecnológica Formador de muchas generaciones, de muchas personas que deben su gusto por la música al profe, que eso yo creo que es su gran legado Y el trato de olvidarte yo, quiero olvidarte yo, quiero olvidarte yo, no sé cómo te olvido Siempre en mi mente Mira, para la familia Jorge fue un pilar, un pilar por ser de los mayores Era una persona muy recia, muy dura, pero muy recta O sea, él era la persona de respeto en la casa Él era quien nos jalaba las orejas, quien nos encauzaba, quien nos ayudaba, quien nos dirigía Prácticamente era el pilar de la familia cuando fuimos todos pequeños Un personaje importante que supo ganarse el cariño de la gente Por ese respeto, por ese carisma, por ese amor por sus semejantes Por ese amor por la música y sus rondallas, por ese amor por el micrófono Empezó a estudiar comunicaciones, algo así Y se empieza a relacionar con la gente de radio, primero radio universidad Y después por X o Y él sale de la universidad Pero logra tener su título a base de esfuerzo y de ayudas también de personas importantes Como para él siempre fue, don Delfino Aguilera siempre fue de sus impulsores Fue a principios de los ochentas cuando conocimos a nuestro buen amigo Jorge Ramírez En la Universidad Autónoma de Aguascalientes Y en aquel entonces ya estábamos nosotros en la radio Nos pregunta, nos cuestiona nuestro jefe si conocíamos a alguien que se interesara por trabajar en la radio Y Jorge, poseedor de una voz muy timbrada, con mucha presencia Pues se me ocurrió platicar con él Y sí, fue de esta manera como rápidamente fue aceptado Él inició en Radio Mexicana Y posteriormente pasó a la AA, que en aquel entonces era Radio Éxitos Él como profesional siempre se desarrolló en un grado en que todos los grupos lo admiraban Porque cuando entrevistaba a una agrupación, siendo él el programador de la AA Pues él sabía toda la trayectoria de cada uno Sabía de P a Pal, los éxitos, su historia Los grupos lo estimaban, lo querían mucho Que le llamaban la AA Me acuerdo muy bien que él tenía un programa de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde Me parece durante muchos años Y pues él era admirado por mucha gente, seguido por mucha gente Y eso pues obviamente a uno como hermano le llenaba a uno de orgullo Cuando te decían, ¿quién es tu familia? Pues yo anteponía a Jorge A Jorge, es tu hermano, si es mi hermano En esa emisora surge el programa Qué Buenas Viejas Idea de este compañero que todos los días a las 12 de mediodía Era un programa muy especial, amén, de su trabajo como docente De hecho en la programación él marcó época porque el programa de Qué Buenas Viejas con Jorge Ramírez Fue idea suya, un programa que ha sido imitado en muchas estaciones Él sentía mucho orgullo de decir de qué Buenas Viejas era su proyecto, era su hijo O hija, no sé decirlo, pero a él le encantaba decir lo que era de él El programa nació por él El perfil que él quería darle era de música romántica, temas románticos Gruperos antiguos, quizás 70s, 80s, pero romántico Jorge sale de vacaciones, fueron como dos semanas y media los que salió de vacaciones Y como él no estaba, el único que estaba era yo Pues yo me despaché con la cuchara grande Y en lugar de poner canciones románticas, empecé a poner canciones muy movidas Los que saben del tema, él quería que se dieran muñecajos de miel con los miel, por ejemplo Y yo me agarré poniendo la cumbia del sol con los modernistas de Montemorelos Me parece que se llama y me puse a poner canciones, cumbias, totalmente cumbias La hierba se movía Y cuando vino y le dijeron lo que yo había hecho Hizo esa actitud o ese movimiento característico que él tenía Decía que no, con la cabeza Pero después se reía Y cuando terminada la barca está esperando en el cuento Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia, sin manda, sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol Vámonos de ver que prepara el equipaje en el tiempo ya Y al despertar la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo caminos Bate mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol Jorge siempre fue amante de los deportes Le encantaba el fútbol y le fascinaba el béisbol Su gusto por el béisbol lo llevó a pelear un lugar Primero en el estadio como la voz del estadio Y después ahí con la buena relación que tenía con sus jefes de Radio Universal Y obviamente también con Delfino Aguilera Le dieron la oportunidad de ser comentarista en el radio Fueron un poco más de 5 años de tener a Jorge Ramírez muy cerca de nosotros Dentro de las transmisiones de béisbol Lo conocí en la empresa Radio Universal Nos hicimos amigos Ese mismo año 2013 Tuve la fortuna de que Jorge Ramírez me invitara junto a su familia A una cabaña que tenía rumbo a San José de Gracia Ahí estuvimos conviviendo un domingo realmente maravilloso Me di cuenta que no solamente era un hombre con una voz extraordinaria Y con un talento extraordinario Sino que era un hombre muy dedicado a su familia Que amaba a su familia sobre todas las cosas Una persona con una gran calidad humana Puesto que veía mucho por sus padres Recuerdo que siempre que llegaban vacaciones cuando soltero Se los llevaba a la playa No se diga con su familia, con sus hijas Siempre el domingo era íntegro para la familia Ramírez Sustaita En este caso con su compañera Monce Una gran pareja, una gran familia, un gran amigo Un gran hombre, Jorge Ramírez Sustaita La tarde se ha vestido en el mundo de mi vida La calle es una fiesta, si no saluda la tarde Llevo caminar contigo, pasándome Y en el mundo de mi vida Solo te amo a mí Solo te amo a mí Solo te amo a mí Y aunque está de mí Tomando mi mano Tienes con mi vida 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 Veo tu carita en la velombra, sonriéndole y quieta, la barra se ha vestido el Señor. La calle solamente es un orgullo, necesito que te pierdas, abrazándome, sintiéndome tu orgullo. Todo lo llamo a mí, todo lo llamo a mí, y ahora estás a mí, con alto y malo, quiero vivir. Y después, pues ya estando en la cuestión del radio, pues obviamente te da ciertas ventajas, y pues él también pide una oportunidad, o no sé si se la ofrecen, yo ahí sí desconozco, en toros, y también era un gusto que él tenía, aparte de los deportes, pues obviamente también le gustaban los toros, la fiesta brava, yo hasta le tenía envidia, le digo, oye, te avientas todas las corridas de toros, y aparte te pagan. Entonces, pues él disfrutaba, él disfrutaba su trabajo como pocos. Y llegó a ser equipo con el grupo de comentaristas y de cronistas. Un grupo homogéneo, muy compacto, muy entendible y entendidos entre sí. En la época de feria, pues se nos acumula el trabajo, porque hay que ir en las mañanas a buscar a los toreros para entrevistarlos, a sacar la nota para escribirla luego en el periódico. Y hace cosa de 10, 11 años, pues llegué un poco tarde al inicio de transmisiones, donde él ya estaba en el patio de cuadrillas, y no sé cómo me vería, que me dijo, ¿qué tiene? Oiga, ¿qué le pasa? Le digo, pues las carreras, don Jorge, ya comió. No, le dije, ahorita yo que diera por un paquete de galletas, emperador. Y, a partir de ahí, durante todos estos años, perdón, me esperó siempre en el patio de cuadrillas, en cada corrida de feria, con un paquete de galletas, emperador. De hecho, creo que eso habla un poquito de su grandeza. Y se da la luz, de golpe al corazón. Como suportar la realidad, sobre todo este dolor. Este llanto es por un amigo que se fue. Que se nos adelantará, que se nos adelantará, que se nos adelantará, que se nos adelantará, y que Dios ha decidido tenerlo con él. Que se nos adelantará, que se nos adelantará, que se nos adelantará, que se nos adelantará. Este llanto es por un amigo que se fue. El amigo que se fue. Que se nos adelantará, que se nos adelantará, que se nos adelantará. El amigo que se fue No sé realmente su labor en el sindicato, pero sé que estaba muy metido también en esas labores sindicales dentro de sus múltiples facetas y actividades. Tuvimos la oportunidad de compartir cabina, de compartir transmisiones de toros durante algún tiempo y también en el sindicato de la radio, donde formamos parte del comité ejecutivo de la sección Aguascalientes, de la sección 01 del sindicato de los trabajadores de la industria de la radio y la televisión. Viajamos mucho, tuvimos la oportunidad de compartir viajes, de ir a congresos, asambleas. Siempre demostró lealtad para con todos sus compañeros y amigos, una persona muy profesional. En cuestiones sindicales cumplía su función y hasta ahí la limitaba. La entrega de oficios, las gestiones de esto, de aquello, todo en relación con la función de sindical. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puse. Me acuerdo de él de muchos detalles porque, sobre todo uno muy significativo que para mí me trae pensando desde entonces. Fue un lunes y si no recuerdo mal, dos días después se le declaró la enfermedad que lo llevó a la tumba. Vino a tratar aquí asuntos gremiales, hablamos como siempre cordialmente. Pero ya de en pie regresó y me dijo, le quiero decir una cosa. El cariño y el afecto que yo le tengo a usted. Caray, se lo agradezco. Es el primero de mis colaboradores que me dice algo así. ¿Presentería ya que estaba cercano a su final? Yo creo que no. Coincidencia, pues tal vez. Pero me dejó marcado ese detalle. A partir de ese día, el día 18, el señor lo llamó y Jorge no pudo negarse a ese llamado. Acudió a él y allá está esperándonos. Lamento mucho su partida, me duele. Algún día nos vamos a volver a abrazar. Seguramente algún día voy a seguir haciéndole bromas. ¿Cuándo? No sé. Creo que don Jorge Ramírez, musicalmente y como ser humano, lo podemos catalogar como una flauta recta, sencilla y lleno de música y de amor para sus semejantes. Entregado a lo que le gustaba hacer. Como músico, pues también ya sabemos. Y pues esa despedida y ese homenaje que se le están haciendo tan merecidos son muy emotivos porque sus rondallas le cantan canciones que te enchinan la piel. Y pues todo podría yo terminar diciéndote que la persona nunca muere hasta que se le olvida. Y a él no hay que olvidarlo nunca. Y estamos muy consternados porque Jorgito fue seguir haciendo uno de los grandes pilares de la música, ya que las rondallas que él formó tenían una armonía tan grande que Oscar Malo lo escribió como músico de los músicos entre los grandes. Nos quedan los recuerdos, nos queda que lo quiere tanta gente aún y nos queda que, o al menos en lo personal, para mí se fue como un grande. Allá hay un hueco, y ese hueco solamente lo llena la persona que se fue. Ese calzado es al número exacto de un colaborador valioso como lo fue Jorge Ramírez. De tal forma que seguimos lamentando en Radio Universal su partida. Lo vamos a extrañar mucho, pero deja un gran legado en esta universidad y en este estado. Lo vamos a recordar mucho al profesor Jorge Ramírez Ustaita. Un bohemio de los de adeveras, de los que sabían para qué era la vida y para qué servía el arte, el arte de la música. Dice un refrán que nadie es indispensable, pero don Jorge Ramírez será insustituible. Te queremos bien. La vida y la vida y la vida. La vida y la vida. Ya que falta poco para volar Lo que falta el tiempo nos lo dirá Es tan corto el tiempo de convivir Y es tan largo el aso de la amistad Lo que falta el tiempo nos lo dirá Pero tus recuerdos siempre estarán Es tan corto el tiempo de convivir Y es tan largo el aso de la amistad Adiós, Jorge, amigo mío Que tengas lo que des en esta vida Que seas feliz, que tengas paz Y que tu canto no esté de más Por decir así en tu camino Adiós, Jorge, amigo mío Que tengas lo que des en esta vida Que seas feliz, que tengas paz Porque tu canto dejó un compás De felicidad en mi camino Adiós, Jorge, amigo mío Adiós, Jorge, amigo mío Que tengas lo que des en esta vida Que tengas lo que des en esta vida Que seas feliz, que tengas paz Porque tu canto dejó un compás De felicidad en mi camino Adiós, Jorge, amigo mío 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 Gracias.